¡Sale pues! Aquí andamos con mi compa Javier Holguín en vivo desde las oficinas Y aquí andamos con mis compas los de la sexta alianza viejo ¡Sale pues! ¡Jálese compa Luis! ¡Ánimo! Es muy breve me la vi cabrón No había dinero en la casa pero nunca me faltó el amor Es muy breve me la vi cabrón No había dinero en la casa pero nunca me faltó el amor Esos besos de mi madre me marcaron para ser quien soy Mucha gente ya le habla que este viejo mucho ya cambió Y si la nota para que les voy a mentir Y aquí lo que quise para mi mi familia fue sobresalir Los hombres somos lo que tengo porque me costó ese vida y mala vibra por abajo aquí me pasó Mucha gente de él se borló Ahora que miran mi brillo claramente le soy pandilo Y si fui hundo a nadie pero me exigí yo aquí sigo firme y bien leña con la gente que entre yo en mi Y es la pura Y es la pura verdad mi compa ¿Se viste maritito? Pura sexta viejo Pura ropa de diseñado Pura ropa de diseñado Hay un mil demente para arriba siempre me carga este flow Un saludo para que no creyó Pues de sobra de mi morro tiene claro que he sido cabrón Y si el chamaco de casa creció Y aquí no siempre se come comida elegante también es frijón El izquierdo El izquierdo se juega en la voz Los dientes llueve bien en evito yo siempre la traición Me doy fama de que soy mamo Solo porque ando en mi rollo y ya no les presto la atención Y si como todos claro me tocó sufrir Y aquí no hay rencores los favores que pidieron siempre los cumplí Rancho Miguel de Viejo para que por la salsa